¿Qué es el asesino de los sentidos? Y deja a las víctimas caracterizadas y vestidas y en la misma posición que tres cuadros famosos de la pintura universal. El primer cuadro que imita el asesino es este que se llama La muerte de Ofelia. La muerte de Ofelia es un cuadro, lo podéis buscar en Google, en imágenes, y os sale, es muy famoso. La muerte de Ofelia es un cuadro que está en Londres, es de un cuadro de impinto inglés romántico, y es el cuadro de Ofelia ahogada en el río, rodeada de flores y con un vestido precioso. Ofelia es la enamorada de Hamlet en la obra de teatro de Shakespeare. Si no sabéis, ahí es lo común. Y entonces, ¿qué pasa? Que la primera víctima aparece en una bañera ahogada... Os lo digo en serio, nadie se va a esperar ese final. También es un final muy bestial, pero a mí me gusta mucho. Me divierte y al mismo tiempo me desahogo, y mientras lo escribía me lo pasé muy bien, y es un final muy cañero. Además, es un final que va a tener consecuencias en los libros de Berta Doble. Y ya veréis qué es lo que pasa ahí, ¿eh? Porque es que no os quiero decir nada. No va a decir nada. Así que como ya estoy en tiempo límite, voy a pasar, os voy a agradecer a todos la atención. Me ha encantado cómo ha estado. Es que lo tengo que decir. Me ha apoyado mucho en ti. Y el chico de la capucha negra está perfectamente sentado, tal. No, no, ni lo he hecho hacia atrás. Es este chico de aquí. Este chico ha estado impecable. Pido un aplauso para él, porque me ha ayudado a mi poder. Y nada, espero que nos veamos en el asesino de los sentidos. Volver el año que viene aquí, otra vez en casa. Pedarme en casa de mi amiga Emberanta. Y nada, que muchas gracias, es un placer. ¿Dormirme todita? Cosín ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.